El avión Supertanker 747 sobrevoló la zona de la Chiquitanía y realizó el primer descargue. ¿Cuál es la evaluación del comando de incidentes? Vamos a consultar al Coronel Aldunate, que está a cargo de esta división. Coronel, ¿cómo ha visto? ¿Cuál es la evaluación de este primer descargue? Buenas tardes. Inicialmente, un saludo cordial a todo el pueblo boliviano, a nuestra querida patria de Bolivia. Inicialmente, hacer conocer de que se han hecho los reconocimientos correspondientes días anteriores. Se ha hecho una evaluación de los focos de incendio de los sectores más vulnerables. Y, al final, se ha determinado la zona prioritaria para el primer vuelo de descargue del avión 747 Supertanker. El día de ayer, finalmente, se envió las coordenadas. Esta mañana se ratificó y se confirmó con un sobrevuelo más. Y, al final, en horas de la tarde, hemos tenido a las 16.00 aproximadamente el arribo del Supertanker en la zona de PSOE y Piaz, haciendo un vuelo de descarga de manera exitosa sobre las llamas que se encontraban extendidas en toda esta zona a un costado de la serranía y en cierta parte del bosque. Coronel, hemos estado durante prácticamente toda la mañana en la zona. Hemos visto cómo el fuego se enciende, se apaga. ¿Cuál ha sido el parámetro de descarga que ha tenido este avión? Bueno, conocemos de que existe un fuego rastrero que va por las hojarascas en la parte inferior. Y, una vez que existe viento, se propaga y empieza a crecer el fuego hasta quemar los árboles. Entonces, esta primera descarga ha sido exitosa porque la verdad es que la cantidad de agua, la extensión de agua que se ha cubierto, más o menos unos 2 kilómetros con unos 60 u 80 metros de ancho, ha permitido aplacar y liquidar completamente. Obviamente que el área es bastante extensa. Se necesitarán otros vuelos de descarga, pero por donde se hizo la descarga prácticamente se ha liquidado el fuego. ¿Cuáles son los siguientes operativos del supertanque, Coronel? Bueno, se prevé todavía dos descargas en esta misma zona. Posteriormente se va a hacer un vuelo de reconocimiento. Luego se tiene previsto otras zonas, como Certaperas, una población de Quirinuquiña. Luego se tiene previsto Carmen Rivero Torres, San Rafael, Río Negro al sureste. Y viendo la propagación de los otros focos de incendio, haciendo un análisis de magnitud, de densidad, de vulneración, se va a priorizar después de hacer una evaluación y un reconocimiento y se determinará la nueva zona. Por el momento se mantienen los seis puntos de intervención que ya se habían acordado. En realidad son los seis puntos que se tiene previsto. Sin embargo, el apoyo aéreo de helicópteros y el apoyo terrestre contra incendios también se está desarrollando con normalidad. Y dependiendo el comportamiento de los fuegos, se va a determinar la prioridad con la intervención del supertánker.